Cuando Dios te llamó, no te llamó para que fueras un lobo solitario, hay que caminar con otros en la luz, cuando Dios te salvó, te salvó para unirte a la iglesia, te salvó para unirte a la iglesia, la iglesia con todas sus imperfecciones no hay una iglesia perfecta, pero es en eso que es imperfecto donde tú vas creciendo en las cosas espirituales.